Protagonistas. A vos, a su gente. Mañana sin filtro. ¿Estás escuchando? Entonces, estás informado. Estás informado. Y qué momento, ¿no? Para reencontrarme con un gran amigo de hace mucho tiempo atrás, que está hace ya un tiempo largo, ya en Perú, y que es un productor televisivo, un periodista de enorme jerarquía, pero sobre todo una hermosa persona. Así que quiero saludar a Sebastián Cosen. Fuerte abrazo, amigo Walter Casamayo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte. Qué linda alegría escucharte. Bueno, andás triunfando en tierra peruana. Yo no lo sabía. Mirá vos. No, trabajando. Triunfando no. Vos sabés que en nuestro trabajo, los triunfos son como los partidos, hablando justamente de fútbol. Bueno, pero... Es muy difícil hablar del fútbol. Seguro. ¿Pero cuánto tiempo lleva allá en Perú? Van a ser 15 años. En febrero van a ser 15 años. Desde febrero del 2003 que estoy acá. Mirá vos, parece mentira, ¿no? Compartimos tantas charlas, tantas cosas lindas en determinado momento. No sabía que te habías ido para allá. ¿Te fuiste con la familia a Nuevos Horizontes? ¿Cómo fue? Contame un poquito. Me vine con la que en ese momento era mi novia, con mi mujer. Venimos solos. Acá nacieron dos hijas. Ah, mirá qué lindo. Vine por seis meses. Después terminó siendo un año. Y cuando te querés dar su cuenta, ya pasaron 15, ¿no? Pero la verdad es que este es un país que nos recibió muy bien. Nos dio muchas oportunidades profesionales. De venimiento y estamos súper agradecidos, ¿no? Mirá qué lindo, Seba. Bueno, y qué alegría, ¿no? Mantener y armar una linda familia y poder disfrutar a las chicas. Bueno, pero te convocaba, obviamente. Es un partido fundamental. Ayer hablaba con Pedro Troglio. Y bueno, me contaba cómo se está viviendo hoy el fútbol en Perú de cara al partido de esta noche. Contame, bueno, cómo son los movimientos por estas horas allí. Mirá, yo estoy en el auto y estoy yendo de casa a una reunión. Estoy en Miraflores, que es un distrito que da al mar, al Pacífico. Hermoso. Y estoy por una avenida, que es la avenida Arequipa. Una avenida muy linda, llena de árboles. Y lo que veo para los dos lados, para donde miro, son camisetas de Perú. Mirá vos. La gente se puso la camiseta. Y vos sabés que a través de redes sociales y comunicados de empresas, hoy se permite ir con la camiseta. O sea, es un trabajo donde se va en traje, hoy la gente puede ir con la camiseta del Perú. Hoy está permitido. Es como si fuese el día permitido usar camiseta en cualquier momento. Y la gente se lo tomó muy a pecho, porque te puedo asegurar que de cada 10 personas que miro por el vidrio del auto, por lo menos hay 6 o 7 que tienen la camiseta de Perú. Entonces, es impresionante. Es que, en realidad el fútbol peruano, que es muy rico técnicamente, siempre lo ha sido, le ha costado mucho entrar a los mundiales y, obviamente, hasta hace 4 o 5 fechas atrás, inclusive lo contaba ayer Pedro Troglio, casi que nadie avizoraba esta chance. La llegada de Gareca, indudablemente, le dio un espaldarazo muy valioso al fútbol peruano. Y hoy están ahí, a la misma postura que Argentina, para jugarse absolutamente todo. Sí, lo que pasa es que, a ver, Perú, el último mundial que fue, lo sabés mejor vos que yo, Sí, sí. El de este deportivo fue el del 82. Exacto. Desde ese momento, creo que la vez que más cerca estuvo fue, paradójicamente, el del 85, en las eliminatorias, cuando Gareca deja a Perú fuera del mundial. Exactamente. Y hoy le toca estar del otro lado. Entonces, la gente había... O sea, el peruano sigue mucho a su selección, arranca con mucha ilusión, y después las ilusiones, viste, se van perdiendo en el camino porque Perú no ha tenido muy buenas eliminatorias. Seguro. Entonces, el fenómeno que se está dando ahora es algo que, en los 15 años que yo tengo acá, es inédito, porque, claro, nunca estuvieron tan cerca de llegar a un mundial en todos estos años. No, ni hablar. Y aparte encuentra una selección argentina muy golpeada, que también es una situación que ha sido traumática para Argentina, por un lado y Perú para el otro, porque es un enfrentamiento que ha tenido choques decisivos, ¿no? Así como Argentina se quedó afuera de un mundial en el 70, bueno, Perú lo sufrió con aquel gol de Gareca en aquel momento, como vos contabas, o aquel gol de Palermo, por ejemplo, que le permitió a Argentina entrar al mundial de Alemania, ¿no? Exacto. Sí, sí. A ver, la sensación que hay acá es la siguiente. Para los peruanos, Perú está para jugar de igual a igual a Argentina, pero todo el tiempo, cuando te pones a hablar con alguien, te dicen, grá, nosotros estamos de igual a igual con Argentina, pero estamos seguros que ahí la cifra está metida para que Argentina vaya al mundial. O sea, está muy metido en el ADN esto de que para la cifra es un mal negocio que Argentina no vaya, que Messi se quede fuera de un mundial. Entonces, siempre está este doble discurso de decir, tenemos la chance de ganar a Argentina, pero tenemos todas en contra porque Argentina no puede quedar fuera de un mundial. Entonces, las charlas están llenas de muchísima ilusión, pero, por otro lado, hay una desesperanza que no tiene una cifra. O sea, nadie sabe que es algo que efectivamente pudo haber pasado. Vos sabés, se va. De todas maneras, es el incentivo que sobrevuela. Sí, vos sabés que mientras vos estabas hablando, estoy mirando el título del Sport, creo que se llama, ¿no? El diario peruano. El suplemento, creo que dice Todo Sport, que dice Rateros. Rateros es el título. Le contamos a la gente la imagen de Messi sacándose la camiseta y por qué Rateros, precisamente por lo que está contando Sebastián. Esta reunión, obviamente, totalmente desubicada, que se lleva a cabo en una estancia tan decisiva, donde Infantino estuvo precisamente con, no solamente el presidente de la AFA, sino con el presidente del país, ¿no? Y esto ha creado una enorme suspicacia, además de un dato que por ahí los peruanos no lo tuvieron muy en cuenta, pero que acá sí se tiene muy en cuenta. Acá siempre te dicen, Sebastián, si vos querés ganar un partido que te dirija un uruguayo o un paraguayo, porque son por lo general, pero sobre todo los uruguayos, los tipos que se bancan, una bombonera llena. Habló de los arbitrajes. Y los brasileros son los que por lo general te aflojan un poquito la historia. Y le tocó un árbitro brasilero. Por eso también, Gareca hablaba, que es muy respetuoso el flaco Gareca, y trató de no tocar el tema de árbitros, pero hablaba de que había cierta sensación de que el partido está prácticamente arreglado y que así lo estaba viviendo el pueblo peruano, como vos lo marcás, ¿no? Sí, eso sí. Ese es el sentimiento generalizado. Y coincido con vos, la reunión esa fue totalmente inoportuna, o sea, se pudo agarrar en cualquier otro momento, y será ahora. Por ejemplo, ayer estaba viendo en un noticiero donde hacían referencia a la visita, por ejemplo, fíjate hasta dónde se están yendo, ¿no? A la visita en el vestuario de Perú de Vivela, en el Mundial 78. Exacto, exacto. O sea, está muy a flor de piel, muchos sentimientos, y es, ya nos hicieron una vez, que no nos vuelva a pasar, estamos todos advertidos, o sea, hay algo que ya parece como que escapa el fútbol, ya empiezan a aparecer imágenes de un pasado horrible, de partidos que ya estuvieron arreglados, entonces, es inevitable. En cualquier charla de fútbol, que sea el tema de fútbol, y poder hablar de política, de política deportiva, o política incluso de países. Sí, señor. Pero es así. Y es en ocasión de aquel 6 a 0, recordaremos, en el Mundial 78, cuando, bueno, después muchos jugadores peruanos contaron las vicisitudes que pasaron en aquella situación. Perú va a jugar después de Argentina con Colombia, que obviamente tiene también un partido bastante chivo con Paraguay. Están todos ahí, están todos en el medio. Hoy Perú con un empate se va, obviamente, súper festejando, porque no sería un mal resultado, de cara que tiene que definir su posibilidad en el Mundial de local, ¿no? Esto también abriga una enorme esperanza. Pero bueno, acá están, te cuento, todos muy asustados, todos dicen, se inflan el pecho, pero en realidad, Argentina ha pasado, sobre todo futbolísticamente, momentos de zozobra, ha sido un verdadero desastre la AFA, y bueno, a tal punto que las eliminatorias han marcado la partida de dos técnicos. San Paoli es el tercer entrenador dentro de una misma eliminatoria, lo que marca algo lógico que pase en esta instancia, en donde te jugás en un partido, la posibilidad de ir a un Mundial, ¿no? Bueno, y a diferencia, en una sola eliminatoria, tengo tres técnicos, en Perú, ya hoy, la gente está pidiendo, y los diarios también, si hay diarios de Perú, lo vas a hablar en los últimos días, es que independientemente del resultado, ya se le revuelve a Ereca. Claro, claro, claro. La gente cree tanto en él, que lo que dice es, no importa, digamos, estos dos partidos, podemos ganar, perder, empatar, lo que sea, pero de todas maneras, quieren seguir con el proceso, lo cual me parece... Sumamente saltado. Claro, claro que sí, Sebastián, porque aparte de ser un tipo muy serio, ha hecho un gran trabajo, indudablemente le ha dado un enfoque al fútbol peruano, que siempre ha tenido esa técnica, esa capacidad, desde el gusto de ver jugar al jugador peruano, pero que por ahí no ha tenido esa personalidad, que se necesita en determinados momentos, para dar el golpe final, y por eso se ha quedado fuera de algunos Mundiales. Así que todas, camisetas peruanas por todos lados, acá también, la comunidad peruana de la Argentina, ha hecho ayer una gran manifestación, que tal vez la vieron por allá, y están todos, te puedo asegurar, que muy enchufados, esperando y expectantes, en que hoy se pueda dar un buen resultado. Sí, por acá, te cuento, yo trabajo en la empresa que tiene los derechos, son 10 años, estuve a cargo de las transmisiones, así que las conozco muy bien. Ah, mirá vos. Y a nuestra empresa, las diferentes municipalidades, gobiernos regionales, nos han pedido los derechos para pasar en pantalla gigante, en las plazas, de Lima y del interior, el partido en la señal. O sea, es una expectativa, no solamente de vivirlo en la casa de cada uno, sino también de estar en comunidad, disfrutando del partido. Y solamente un dato más, y es que la federación, también sacó un comunicado, pidiéndole a la gente que cante lindo abrazados. Mirá que lindo, mirá que lindo. No, 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 es un país muy fragmentado socialmente. Sinceramente, para un argentino es extraño, porque lo que en Argentina se cree que es una, digamos, la famosa grieta, o algo por el estilo. Sí. Los argentinos tienen que venir acá para darse cuenta que la grieta, acá no solamente es social, sino que hasta racial y cultural, es muy fuerte. Es un país donde el de la sierra no siempre es bien valorado por el de la capital, es bien complejo. Sí, sí, sí. Incluso es un país donde se hablan muchos idiomas, ¿no? Se habla el quecho, la ymara, no hay una sola lengua. Claro. Y lo que no puede hacer un político, lo que no puede hacer la gente misma, una ONG, o sea, tratar de un ir y demás, lo está haciendo el fútbol. Ojalá dure esto. A mí lo que me entusiasma de esto es este sentimiento de que pueden compartir todos juntos algo, y ojalá esto no quede solamente en estas dos fechas o la posibilidad de que pruebo haya el mundial. A mí realmente me entusiasma eso. O sea, y es lo que me contagia, es lo que me gusta, es un buen mensaje como para que se mantengan el tiempo, para que realmente se den cuenta que pueden estar muy unidos, en la buena y en las manos como en el fútbol, pero también en otras cosas de la vida, ¿no? Totalmente. Y es un lindo mensaje porque seguramente del otro lado hay un montón de gente que nos está escuchando de origen peruana, acá en La Plata tenemos una colectividad enorme de amigos peruanos que también nos escuchan, así que escucharte a vos y con ese sentir patriota, porque realmente lo decís con el corazón y con el deseo de ese país que te abrió las puertas y que te ha tratado también, es un lindo síntoma para todos aquellos que están de este lado. Amigazo, qué alegría escucharte, realmente me pone muy feliz por vos, por tu señora, por las nenas, y bueno, estaremos en contacto y desde ya a tu disposición, ¿eh? Dale, un abrazo grande, Walter, también me encanta, me encanta escucharte, este, los escucho desde acá, hago mucho zapping de radio, por sorte existe una aplicación que podés pasar de una radio a la otra, así que también estoy cerca de ustedes. Así que ya te tenemos de enviado especial, ante cualquier situación de Perú te vamos a jorobar seguro. Dale, y lo que necesites de acá a disposición, un fuerte abrazo y un beso a las nenas de nuevo y a tu familia, ¿eh? Dale, saludo para vos y para toda la gente de la radio también. Gracias Sebastián, fuerte abrazo, muchísimas gracias, este, Sebastián Cosen, hermosa persona, este, con el que compartí el diario hoy durante un tiempo bastante largo, eh, hacía muchos años, mirá, que yo no sabía de él, no lo veía, y ayer hablando con Verónica Sarasola me, me comentó, ¿sabés quién está? Ay, le digo, vamos a sacarlo, aparte lo quiero saludar porque es un magnífico periodista, y una hermosa persona, así que, él es periodista y productor televisivo, eh, de nuestro país, obviamente trabajando en Perú desde hace tantos años, y qué lindo sentir que un argentino siente que, que los peruanos también pueden unirse, ¿no? Y desearlo, ¿no? Porque una cosa es analizarlo, y otra cosa es desearlo, y está muy bueno, porque así como a veces nosotros discriminamos y decimos, tenemos que cerrar la frontera y no dejar, que es tan feo, fíjense como a un argentino en Perú le han abierto las puertas y lo han recibido de la mejor manera, y eso pasa habitualmente en todos los países latinoamericanos, muchas veces nosotros miramos arriba, ¿viste? A los que tienen poder, y nos olvidamos de Latinoamérica, que en definitiva, por ejemplo en Malvinas, son los que ponen lo que hay que poner cuando un país realmente lo necesita.